Lo primero es dar los agradecimientos del lugar y hay que llamar a cada una de las grandes leyendas vivientes que tiene nuestra comunidad. La envidia de todos los jóvenes de nuestra generación. Manuel Antonio Pimentel Tejeda, mejor conocido como Moreno. Esta figura, a través de su hermano Homel, le damos agradecimientos a Primo Mauri Pimentel. Le damos las gracias a todos para los cintas y que Dios bendiga a todos. Entonces, realmente queremos dar un fuerte aplauso aquí a nuestro grupo. El tanto fue algo maravilloso en este momento. ¿Cómo te sientes después de tantos años de regresar? ¿Y cómo te sientes con este grupo que adoró tanto como aficionado? Este público vale la pena que este público aplaude. ¡Frente a la cámara! ¿Dónde lo armado? ¿Qué te crees? La forma de que el grupo te quiere, te adora. Muchas gracias, que Dios te bendiga siempre en toda tu faena. El equipo de nosotros era el mejor equipo y sigue siendo el mejor equipo. Me mira donde estás ganido. Gracias muchachos. Eso, muy buena. No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás. Si no, si verás y no serías tan feliz. En esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer, también odiar y recordar, hay que olvidar. Estás tan enamorada, en tus mejores momentos, son cuando estás a mi lado. Y yo me atreveré, que sin abres, no faltas y sufriendo, no confuso tu brillo. Con tu boca, yo quiero un poquito en mi taladio Aminame, que quiero un poquito en mi taladio Si tu beso, yo puedo un poquito en mi taladio Con tu boca, yo quiero un poquito en mi taladio ¡Ofrego! 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 En tu boca, yo quiero un poquito en mi taladio Si tus besos, yo muero un poquito en mi taladio Mi papita me dio, te quiero, jugó con mi cala